Muy bien, vamos a empezar con la presentación del proyecto Aker. Hoy voy a explicar lo que es el proyecto y a resolver todas las dudas que tengáis respecto a él. Lo primero, quiero agradecer al webero Jaume por pagarme las cervecitas en modo de la preciosa web que me ha creado. Agradecer también el trabajo de los indicadores de Manuel, el que va a ser mi programador de referencia. Y al que espero que esto le sirva para dar un impulso en su nuevo proyecto, ir creándose un hombre en este mundo. Y bueno, hay que agradecer por último sin ningún tipo de duda el trabajo de Celia, la moderadora, por sacar la parte menos gratificante del proyecto. Que bueno, es lo que toca. Y bueno, por supuesto, también por último agradeceros a todos vosotros la confianza y la fidelidad hacia mi trabajo, ya que sin eso no tendría ningún sentido el estar hoy aquí. Dicho eso, bueno, vamos al grano. Las preguntas las dejaremos para el final. Así que vamos un poquito con lo que es el proyecto en sí. Bueno, el proyecto Aker se puede simplificar con qué es lo que me hubiera gustado tener a mí cuando empezaba. Bueno, básicamente, eso. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando entré en Días de Bolsa, hace ya 11 añitos, era la época en la que se introdujeron los CFDs en España. Y fue a partir de ahí cuando empecé a interesarme por el Forex. Venía de las acciones y el análisis técnico básico, lo tenía bastante dominado. Pero me faltaba algo porque el Forex tiene vida propia al mover ingentes cantidades de dinero. Fueron tiempos de mucha lectura, buscando cosas que se adaptaran a mi forma de ver las cosas. Y a partir de ahí empecé a crear hilos de lectura dominical. Hay tropecientos de estos. Y bueno. Una de las primeras cosas que leí fue unos apuntes de Iron Man. Chico, bombero catalán, creo recordar. Este tío tan simpático. Tenía unos apuntes sobre algo de David Adalanzabal. Y a partir de ahí fue donde hoy por primera vez hablar de la ventana europea. Y bueno. Y hasta ahora. Ya sabéis que es algo de las cosas que manejo. Dentro de todo lo que estaba haciendo tenía un backtest sobre los Fibos. Para buscar cuáles eran las extensiones según el nivel del retroceso. Impulso. Bajaba al 23.32. Subía más del 161. Bajaba al 50.61. Básicamente la proyección era el 161.8. Si bajaba hacia la zona del 78. Un nivel que utilizaba uno de XTB. Las papeletas para que el precio volviera al origen eran bastante altas. Un poco el estudio que tenía yo hecho. Bueno y esto último se había corroborado cuando vi un vídeo de un patrón concreto de Alex Salazar. Que es la base del Fibos 61.8. Esto me llevaba a investigar un poco más y vi que tenía otro vídeo de algo que no había escuchado nunca. El covering. Y bueno. Esos conceptos más los mínimos ambiguos y las secciones de JH. Fueron la base de la mentalidad de los listos al área de buscar las trampas. El primero. No he encontrado la referencia. Que hice en el foro. Pero de JH. Ahí está. Ahí se puso el documento. Donde hablaba de los máximos mínimos. Yo lo había visto de otra manera. Pero así como he explicado así. Pues no lo conocía. Lo mismo que las secciones. Las secciones no tenía ni idea. Vi a las estructuras. Pero nunca me había planteado eso. Bueno. Pues a través de. Esta gente. Pues ya fui entrando un poquito. En lo que es la. La mentalidad de los listos. De los listos para buscar las trampas. Muchos gráficos después. Un montón de estrategias sencillitas. Que fui metiendo en el. En el foro. Que quiera que la repase. Estaban ahí. El covering. El fallo. Las VSC. Las PSC. Prácticamente todo lo que es la base. Está metida ahí. Y bueno. Pues a partir de ahí ya. Empecé a meter el volumen. Al principio fue con el TOS. Luego ya. Pues bueno. Fuimos. Pasando por. Markel. Delta. Va a terminar con el ninja. Y ahora si empezaría. Empezaría con el ATAS directamente. Que lo tiene prácticamente todo. Pero bueno. Pues cuando empecé con el meter el volumen. Fue un salto de calidad importante. Con todas las cosas. Que hemos ido metiendo. Hasta llegar a los actuales albones. Los cuales. Se los tengo que agradecer. Al bueno de Paco. Con un comentario que me hizo en su día. Y que me sirvió primero. Para visualizarlos. Y segundo. Para incorporarlos a la operativa. De lo bien que funcionaban. Para terminar creando. El lema de. Buscar. Pescar. Un salmón al diablo. Bueno. Un poco. De una manera abreviada. Como he llegado hasta aquí. Y bueno. Vamos a pasar directamente. A lo que realmente. Os interesa. Es el proyecto en sí. Bueno. Empezamos con la. Está dividido. En dos partes. Esta es la parte. De la comunidad. Que tiene básicamente. Un poco lo mismo que teníamos antes. Lo mismo que hacía yo antes. Esta vez va a ser a través de. Los escenarios. Se van a hacer a través del telegram. Aquí está ya el. Criado el canal. Ya estuvisteis haciendo las pruebas. La gente se queda bastante contenta. Por la inmediatez. Y luego para hacer búsquedas. Pincháis aquí. Ponéis euro dólar. Y os saldrían las fotos. Y van a hacer el seguimiento. De una manera más. Más rápida. Va a ser la parte más. De gráficos mayores y demás. Pues para eso tenemos el foro. Que ahora va a ser. Sí. Una comunidad de traders. Y no antes que era yo. Soltando la chapa. Ahora. Pues aquí vais a poder interactuar. Que es algo que se echaba en falta. Yo por lo menos echaba en falta. Que me faltaba. Y por eso le he metido aquí. Con lo que. Tenemos. Comunidad. Con los escenarios. Acceso al foro. Y en el foro. Tenemos la parte. Lo que es de escenarios generales. Deberes. Y swing opciones. Vamos a ver aquí. A través ya de. Dentro del foro. Como está. Estructurado. Tenemos. Forex. Índices. Materias primas. Daría un poco aquí. La parte de. Para poner vuestros gráficos. Y demás. Tenemos aquí. Los escenarios. Que iré montando. Para. Ahí tenemos. Forex. Si queréis. Hago un par. Lo comentéis a los moderadores. Para que abran el. El hilo nuevo. Al principio. Serán los mellos. Más. Los que queráis. Euroyen. Lo que sea. Lo primero. Ante todo. Leerse las reglas. Reglas. Esta. De aquí abajo. Espero que quede bien clarita. Aquí lo que se trata. Es de venir a aprender. Yo aprenderé con vosotros. Igual que vosotros conmigo. Se viene a compartir. Y no a crear malos rollos. Primero se advierte. Y. Si sigue tocando las narices. Pues por mucho que haya pagado. Se irá a la calle. No estamos aquí para aguantar. Ni perder el tiempo. Con tonterías. Bueno. Índices. Por los que queréis meter. Para hacer seguimientos. Materials. Prima. Lo mismo. Aquí tendremos las. Operaciones. Swims. Con opciones. Bueno. Aquí. Me han creado. Un hilo. Para el que quiera. Poner bibliografía. Bibliografía. Para ir metiendo. Aquí. Con una estrategia. Que ya está operando. En su cuenta. Y que bueno. Será un poco. Esto. Es un poco didáctico. Como todo. Pero bueno. Él está haciendo. Su operativa. En su cuenta real. Y esto. Si alguno quiere. Copiarla. Pues primero. Debería preguntar. Debería aprender. Lo que son las. Opciones. Y las diferentes estrategias. Esto será bastante interesante. Y bueno. Yo. Le haré un seguimiento también. Porque me interesa bastante. El tema de las opciones. Deberes. Bueno. Los que se crearon la última vez. He abierto aquí estos hilos. Para hacer el seguimiento. Sobre lo que vamos. Pero bueno. Aquí cuando se comente. Vamos a poner fin de semana. Pues deberes. Muy buena pinta. El australiano. Contra el kiwi. Deberes. Pues. El ver. Diferentes escenarios. Y bueno. Y sobre esto. Una de las cosas que quiero poner. Sería. Para incentivar un poco a la gente. Dentro de los deberes. Aquí. Pues. El que mejor lo haga. Pues habrá un premio al mes. Que sería un poco de acceso a la sala. Un poquito. Acceso a la sala del NSP. Y a la sala del FONC. Sería premio para los deberes. Para incentivar un poco a que los hagáis. No debería hacer falta ninguna incentivación. Pero bueno. Eso os dará un poco más de vidilla. Para curraroslo. El moderador. El moderador. Mete apuntando. Bueno. Tenemos la parte de los darwins. Para hacer preguntas. Sobre el tema. Para ver los darwins de los compañeros. Para apoyarles. Para ver un poco. Cómo han resuelto diferentes problemas. Tenemos aquí. Temas de indicadores. Un poquito. El programador. Tenemos algunos gratuitos. Libres. Que él va a liberar. A uno que tiene. Los que yo voy a utilizar para la parte del curso. Algunos de otra gente. Que él verá que son interesantes. Este es el que hemos metido. Que es el de la fortaleza de debilidades de las monedas. Pues él irá metiendo aquí cositas. Aparte tendrá los suyos. Que me está programando. Para el POC y demás. Para MetaTrader. Con volumen de futuros. Importante el detalle. Bueno. Por eso. Será un precio especial. Para la gente que esté por aquí. Porque tiene que pagar los datos. Y demás. Vale. Por último. Tendríamos. Dentro de lo que es el foro. La parte de curso. La parte. De curso. Tiene acceso a todo. Menos. A esto. A no ser que esté pagando la comunidad. Y. Los que pagan comunidad. Tienen acceso. A todo. Menos. A la parte del curso. Dentro del curso. Hay un montón de cosas. Para mí la más. La que más me va a gustar. Va a ser esta. La que más va a gustar. Creo que en general. A la gente. Son pequeños tips. De los que voy soltando. Bueno. Hay un poquito de correlaciones. Tal, tal. Ahí está un poco ya. De lo que he ido escribiendo. Y bueno. Pues todas las cosas que va a soltando. Que a mí me parecen muy obvias. Pues. Me las vais comentando. Y la iremos poniendo aquí. Porque esto al final es. Cosas que. Que os van a ayudar bastante. Bueno. Esta era. Pues la parte de. De los diferentes patrones. Se hará. Meterán aquí. Las preguntas. Que consideres oportunas. Y luego sobre esto. Se hará un vídeo. Se contestarán las que sean. Y luego haré un vídeo. Que se irá. A la parte de curso. Una preguntita. Sobre esto. Esto es muy. Visual. O sea que. Bueno. Bonito foro. Que espero que le demos un buen uso. ¿Esos son los tres bloques? No. Bonito es el foro. Bonito aquí es el foro. Todavía no hemos entrado en la parte del curso. ¿Ese test no estará disponible para la comunidad? No. Está dentro de curso. Cosas que se comentan en la sala y que ayudan bastante. De aquí. Los que estuvisteis en el canal del Telegram. Os puse unos cuantos. El que estuvo atento. Se cogería cuatro o cinco. Que solté de. De perlas. De las de pegártelas delante del ordenador. Bueno. Bueno dicho. Parte de los indicadores. De los que se están creando. Esto será también bastante. Pasamos ya a lo que sería. Cursos. Entra a través del Adobe Connect. Con tu usuario y contraseña. Y bueno. Aquí lo primero que habrá que hacer será. Venerte al perfil. Y decirle que lo que iré es en cristiano. Y. Estamos en GMT. Más. Uno. Vale. Ya lo tenemos en castellano. Bueno. Y esto sería un poco la. Lo que veáis vosotros. Las reuniones. Grabaciones. Que se hagan. La de las. Las salas. Vamos al contenido. Vamos al curso. Y ahí tenemos los diferentes módulos. Módulos del curso. Que bueno. Que se lo tenéis aquí un poco explicado. El temario. Bueno. Bloque cero es. La parte de los indicadores. La parte de las plataformas. Liferente de bloques. Bueno. Módulo cero. MetaTrader Ninja. Si alguno utiliza de latas. Se quiere pasar alguna plantilla o algo. Yo tengo alguna que. Que me habían pasado. Bueno. Pues también se metería por aquí. Pero bueno. Yo latas no domino. Así que. Voy a preguntarme de Ninja. Y MetaTrader. A módulo uno. Bueno. Tenemos aquí. A la parte de la base. Y tenemos el. Esta carpetita de aquí. Poc Delta. Antes el. Toda la parte del volumen. Esto es imprescindible. Para estar en la sala. El entrar en la sala. Sin haber visto. Este nivel. Mal vamos. Ya. El que haga. El que se apunte al curso. Por lo menos. Si quiere entrar a la sala. Debería ver. El módulo uno entero. Y sobre todo. Y mínimo. Esta parte. Módulo dos. Tenemos aquí. Bastante. Información. Una carpetita especial. Para las secciones. Y módulo tres. Tenemos la parte nueva. Es la batidora. Order Flow. V Plus. Y ventana DAX. Ventana DAX. Que tiene también su tela. V Plus. Algo sencillito. Es el indicador. Espero que. Que me lo. Programe. También el. Bastante fácil. Una vez que tenga ya la primera parte. Esto es muy simple. Y además. Le pediré que me lo haga. Metiendo. Como lo hace un poco el. El. El marker delta. Y en la DAX. Vamos que me plante. Por ejemplo. Sube esto aquí. Aparecen tropecientos. Contratos. Pues que me marque. Pues un circulito. O algo. Y en función de. El tamaño de los contratos. Pues que el círculo sea. Más o menos grande. Así será. De una manera bastante visual. Bueno. Y aquí están los patrones. Que he sacado yo. A través del chisme. Vamos a ver un poco. Como funcionaría esto. Aquí tenemos la parte de la FA. Explicación. Los patrones. Y este es un vídeo que creé ayer. Vendríamos aquí. Pinchamos en el. Enlace. Nos sale aquí una serie de opciones. El nombre. El peso. Y bueno. Y. URL para visualizar. Vale. Pues lo damos aquí. Y a ver que sale. Vamos a abrir el navegador. No tengo el Firefox. Pues me abre el Firefox. Y bueno. Estas son unas operaciones. Que hice ayer. En el cable. Y en el Nasdaq. En mis cuentas. En dos cuentas diferentes. En DarwinX. Un poco con lo que se comentó. La explicación. Nos damos un poco más por delante. La explicación técnica. La explicación. Veníamos primero a través de. Del chisme. De precio. El habitual. Y aquí ya estaríamos ya viendo. La parte. Los porqués. Esta es una del libro. De las que. Si la ves. Y no entras. Te dedicas a otra cosa. A través de. El. Order Flow. Y aquí estaríamos con lo mismo. Con el SP. La entrada de Nasdaq. Lo que os puse ayer en el Twitter. Buscando los largos. En los indios americanos. Era básicamente con. Esto. Ahí ya se había creado el sueldo. Ahí nos estaban diciendo. Algo. Y a partir de ahí. Pues podemos coger. Un tramito. En el. Mi caso. En el Nasdaq. Bueno. Ya veis aquí. Como se vería un poco. Vídeo. Bastante buena calidad. Ahí va. El sonido. Muy limpio. Maluditas. Eso será que los vídeos estarán ahí. Para verlo. Siempre queremos. Sí. Por supuesto. Los vídeos. Ahora ya están ahí subidos. Los podéis ver. Las veces que queráis. Los vídeos los he hecho. Cortitos. Había un tema. Que creo que duró unas tres horas. En el anterior. Pues lo que he hecho ha sido. Pues dividirlo en partes. Y cada parte con sus ejemplos. Se ve mucho más. Más cómodo. Más sencillo. Y más. Fácil para asumir las cosas. Asimilarlas. Así que sí. Ahí estará. Y no solo van a estar. Estos que están metidos aquí. Bueno. Pues por ejemplo. Pues como. Como este. Que metí ayer. Cosa nueva que se vea. Aquí se va a meter. Grabaciones de sala. De esas de las que me suelo hacer. Un masterclass. Y si se ve que es interesante. En vez de que quede en el olvido. Como era antes. Lo que hará será. Coger y. Plantarla. Aquí. Bueno. Aquí. En la parte del foro curso. Ahí irá metido. Y se podrá ver. Siempre que se quiera. Si te surgen dudas. Se preguntaría por el foro. En la parte del curso. Sí. Efectivamente. Todas las dudas van. Todas las dudas del curso. Van al foro. En el apartado curso. Y luego. Se cogería. Un día. Va a ver una parte. Que son los viernes de Aker. Creo que va a ser uno de. Un punto también importante. Para todos vosotros. Y bueno. Ahí. Se cogerá. Se cogerá. Tropecientas dudas. Con las VSCs. Por ejemplo. ¿No? Vale. Se condensan las. A las preguntas. Y nos hacemos. Un viernes de Aker. Repasando. El patrón. De arriba abajo. Con todas las dudas. Que tengáis. Con entradas. Malas vuestras. Que hayáis hecho. Pensando que era una VSC. Para repasarlas. Para ver los por qué. Se han salido mal. Y todo eso. Se grabará. Y se pondrá a disposición. De todo el mundo. Así. El que venga detrás. En los siguientes años. Pues ahí tendrá. Toda la información. Bueno. Tendríamos. Dentro curso. Las tutorías. Bueno. Como sabéis. En la parte del curso. Tiene un mes asociado. De comunidad y sala. Para ver. En tiempo real. Como funcionan los patrones. No se puede llamar. Curso. A algo. Que no se pueda ver. En tiempo real. Que funciona. Y bueno. Y no solo seguiré. Con las salas de apertura. Americana. Sino además. Que he añadido. Un día de sala. 20-30. Para demostrar. Que a esa hora. Empezaremos a las 8. En la tarde. A esa hora. También se pueden. Hacer cosas. La hemos visto. Con alguna de las salas abiertas. Que he hecho. Estas salas. Eran los miércoles. Para nos coincida. Con el dato del FONC. Las salas. Como siempre. También serán grabadas. Para su posterior visionado. Y como he dicho antes. Si hay días. De esos. Que suelen salir. De masterclass. En tiempo real. Pues se guardan las grabaciones. Para ponerlas. En la parte del curso. Bueno. Los viernes. Ya que os he comentado antes. Pues. A petición. Haremos hincapié. En las operaciones. Malas mías. Y de las que me mandéis. Porque. No habéis entendido. El por qué ha salido mal. La operación. No ha funcionado. Vamos a intentar. Dar la vuelta. Hay algunas que simplemente. No funcionan. Y punto. Pero hay otras. Que dándole una vuelta. Más. Vemos que. Pues igual. Hemos entrado antes de tiempo. Igual. Hemos. Entrado. Justo. En un control. De vendedores. Si estamos comprados. Y además entra. Pues te la comas con patatas. Bueno. Pues esas son. De las cosas. De las que más se aprende. Aprende más de las malas. Que de las buenas. Bueno. Los viernes estos. También. Habrá días. Para corregir. Los deberes. Los deberes que se pongan. Se corregirán. Sobre todo. Los que nos den. Pie. Para buscar operaciones swing. Que los deberes se ponen. Para intentar. No solo. Hacer el trabajo. De neurona. Yo normalmente. Los planteo. Cuando. Hay oportunidades. Para buscar operaciones. Trabajo. Por lo menos. Que no sea rentable. También. Los viernes. Haremos un poco. De cómo trabajar correctamente. La parte mental. Para crear. Hábitos saludables. Prevención. Ante. Cisnes negros. Algún día. Revisaremos. Acciones. Y bueno. Y todo esto. Pues por supuesto. Se grabará. Irá a la parte de los vídeos. Del curso. Y bueno. Lo sabéis también. La sala. Lleva el servicio de comunidad. De manera free. Va incorporado. Bueno. Y a partir de aquí. Viene lo que va a dar. El punto. De diferencia. Respecto a cualquier otra cosa. Que haya por ahí. Y viene de la mano. Del broker. DarwinX. Y su manera. De entender. Su negocio. Bueno. Como ya sabéis. Yo tengo cuenta. En IG. XTB. Y DarwinX. Ya que con los dos primeros. Si te haces. IB. Puedes ganar mucha pasta. Solo con la parte de los afiliados. A mí lo que realmente me interesa. Es el punto de calidad. Y la filosofía. Que tienen los chicos de DarwinX. Que va completamente en sintonía. Con mi forma de pensar. Para la mayoría de los que estáis aquí. Vuestro sueño. Es poder vivir de esto. Y para ello. Bajo mi punto de vista. Solo hay dos maneras. Teniendo bastante capital de inicio. O siendo un buen trader. Y trabajar para otros. Pues bien. DarwinX. Nos abre la puerta. Para la segunda. Opción. Para que. Con una cuenta. Más o menos pequeña. Poder llegar a manejar capital de terceros. Cediendo tu propiedad intelectual. En forma de Darwin. Y cobrando. Un 20% de las ganancias. Que generes a los inversores. Que confíen. En ti como trader. Que no. Gestor. Como algunos. Dicen por ahí. He leído. Bueno pues. Con esa meta puesta. En la mente. El fin único. Del proyecto Aker. Es la creación. De grupos. Homogéneos. Previo paso. Por el confesionario. De las mentorías. Para que la gente termine siendo especialista. Yo lo que busco son especialistas. Yo no quiero a nadie que domine todos los patrones. Que sea el rey del bambo. Yo quiero especialistas. En un patrón estratégico concreto. Y así poder crear. Darwin. En base a ese patrón. Y si hacen. Las cosas bien. Desde el inicio. Pues tendrán papeletas para cumplir su sueño. Vamos a ver. Un par de ejemplos. Vamos a ver. Dos. Un poco diferentes. Esto es una demo. Que tengo aquí para hacerle seguimiento. Y bueno. Si hubiera invertido en ellos. Pues ya estaría ganando pasta. Tengo seis. De seguimiento. Aquí. Y bueno. Me voy a sacar. Estos dos. Porque son. Antagónicos. Bueno. Este. Este. Retorno 30%. Con un dado de. Por debajo del 5. Una maravilla. Pero tiene una pequeña gran pega. Que es. Scalper. Este. Es un. Un chisme del. Del programador. Del amigo Manuel. Tiene un par de estos. Y bueno. Este. Lo saco. Lo saco de una estrategia. De las que se plantean en el curso. Pero el problema que tiene. Es que es muy scalper. Con lo que. La divergencia. Un poco con. La gente. Puede ganar pasta. Pero igual. La gente que invierte en él. Pues no mucho. Eso no. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Tiene tres inversores. Y bueno. De todas maneras. Cuando tengamos los indicadores del volumen. Mealtaré un. Con él unas cuantas tardes. Para darle. Unas vueltas. A esto. Y. Que sea bastante más viable. Bueno. De momento. No va nada mal. MSX. El siguiente. Ya lo conocéis. Es del amigo. Antonio. Y bueno. Ya sabéis un poco la historia. Aquí fue cuando. Cuando me conoció. Un trámito bastante alcista. Entro en un drawdown. Y bueno. Aquí si os fijáis. Ha hecho un bonito. HCH. Y está como un campeón. Bueno. Aparte de. Esta parte. Es que. Es un vaca esto. No me había fijado en esto. Pero al final es. Vegaros como. Esto es lo que ha hecho. La resistencia. Y está haciendo un break. O sea que. Pequeño retroceso. Para hacer nuevos máximos. Esto. Espero ver nuevos máximos. De aquí a fin de año. Bueno. En el punto este. Aquí. Esto fue ya cuando. Ganó un premio de Darwinia. Viene ahí 60.000. De Darwinia. Tiene. 154.000. Los 10 inversores. Bueno. Cuando entró a Darwinia. Pues lo típico. Aquí ya te conoce todo el mundo. Le mete bastante pasta. Un poco el miedo a las alturas. Y entró en un drawdown. Bueno. Con este drawdown. Un poco. La parte que. Que hago. Que quiero hacer con la gente. Es bueno. Intentar ver un poco. Los porqués. ¿No? Bueno. Pues aquí. Analizamos un poco la historia. Y cambio el plan de trading. Esto. Fue un poco con los índices americanos. Con lo que los índices americanos los hemos quitado. Bueno. Y aquí ya un poco más. El cambio. La vuelta. Ya trabajando bastante mejor la parte de. De la mentalidad. Ayer por cierto tuve una reunión con los tres que están en este grupo. Y bueno. Bastante bien. Porque hay un poco. Lo que he hecho ha sido juntar. Están dos personas. Que son. Scalp Intradía. Y está. Antonio. Que viene de. De Masswin. Bueno. Pues. El Masswin. Está. Apoyando a estos. Para que aguanten un poco más sus operaciones. Y estos. Le están. Apoyando un poco. Para optimizar los puntos de entrada. Fijaros aquí. Entrada. Tramito. No hay. Prácticamente nada. Entrada. Pequeño. Caída. Y tramito. El timing. Prácticamente perfecto. Sobre todo. Por la chapa que les di ayer. Y la otra vez. Que un poco. Lo que hay que buscar es. Esto en concreto. Si lo buscamos. Y solo hay que trabajar la paciencia. Si lo conseguimos. Tendremos un timing. Así. Tal cual. Bueno. Pues ahí. 1.6 arriba. Que ni tan mal. Un poco. La parte de. Un poco yo. Para la gente. Para los nuevos que están en la parte de Darwin. Yo. Me hago una operación. Bueno. Aquí he cerrado con. Esta. La primera. Con un 0.62. Pues igual ya tienes el día hecho. Bueno. Él en su plan de trading. Tiene para hacer. Incluso. Creo que tenía alguna operación más. ¿No? Esos dos. Si estás en positivo. Bueno. Pues aquí tenemos. Dos ejemplos. Uno. Haciendo. Trading algorítmico. Con conocimiento. De. Los patrones. Yo espero. Crear. Un par de Darwin. O tres. Bueno. Dos. Metiendo. Diferentes estrategias. Algorítmico. Con. Todo mi conocimiento. Y toda su sabiduría. Para programarlo. De aquí a un año. Espero tener ya. Las cosas funcionando. Y bueno. Y luego aquí tenemos. Pues. Alguien. Que lo está haciendo. Me acuerdo que. Este cambio. Empieza. Desde el momento. Que empezó a trabajar. Lo que yo. Predico. Si queréis. Hacerle seguimiento. Vas. B. A. Ese. Bueno. Hasta aquí. La parte bonita. Pero. Todavía siempre hay un pero. La cruda realidad. Es que habrá bastante gente. Que se quede por el camino. Simplemente. Por saltarse pasos. De la escalera. Que hay que llevar. Aquí. Hay un plan de trabajo. Tendré. Tendré que crear los equipos. Esos equipos. Ya habrán elegido. Su patrón. Y los activos. Sobre los que van a trabajar. De ahí. De ahí. Farán un backtest. Después del backtest. Una reunión. Reunión. Primero. A ver. A ver. Qué es lo que van a. Las notas que van a tomar. Luego ya sí. Backtest. Reunión. Comentarios. Más menos cosas que tienes que meter. Una vez que ya has hecho el backtesting. Ya has sacado las cosas claras. Plan de trading. Con tu checklist. Cálculo de riesgo. Y la gestión. De aquí. Pues. Un par de semanitas. Operando en demo. Para ir cogiendo ya la. La habilidad de darle al dedo. Y. Con riesgo. X. Y a partir de allá. Al riesgo. Operativo normal. Bueno. Todo esto. Son unos meses. No es coger. Aprender un patrón. Me siento. Y me pongo aquí a. A ganar pasta. Como si no costara. Vale. Lo puedes cagar. Por saltarte los pasos. A por no. Poder dominar. Tus emociones. Me he comentado que hay estrategias. Que se pueden programar. De hecho. Yo voy a ser el primero. En ponerme a ello. En cuanto tengamos tiempo. El programa. Acabe ya. Con la parte que me interesa. Del volumen. La típica de. Pues la que hagas por operar con el lego. Y no con la parte del especialista. Que quiero que seas. O directamente. Pues porque no vales para este negocio. Así de claro. Yo os puedo dar. Todo mi conocimiento. Pero lo que no os puedo dar. Es la experiencia. De todos los años que llevo. Esa se la tiene que currar cada uno. El que esté dentro del proyecto hacker. Tiene que tener bien claro. Primero. Que esto. Es una inversión. No es un gasto. Y segundo. Que va a tener que currar. Y bastante. Así que. El que no esté dispuesto a eso. Es mejor que ni se plantea. Hacer el curso. Que se ahorre el dinero. Y vivirá más tranquilo. Por mi parte. Yo lo voy a dar todo. Los que me conocéis. Ya sabéis. Un poco la vemencia. La pasión que le pongo a las cosas. Y espero. Que por lo menos. Los demás. Me den lo mismo. Cada uno. Dentro de sus posibilidades. Evidentemente no es lo mismo. Uno. Que tiene todo el tiempo del mundo. Al que tiene familia. Críos. Trabajo. Como tenemos al amigo canario. Que le quita. Horas de sueño. Tenéis que estar dispuesto a eso. Quitar horas. A vuestra familia. Tenéis que estar dispuestos. A eso. Y tenéis que estar dispuestos. A. Sufrimiento. Un poco. Mental. El crematístico. Viene por defecto. Nada que no sepáis. Porque seguro que todos habéis. Palma o pasta. Yo incluido. Así que nada. A partir de aquí. Vamos a dar paso. A las preguntas. A ver si hay alguna por ahí. Sería bueno ir abriendo. Darwin S. Antes de llegar al bokeh 3. Operar con Darwin S. No es ninguna obligación. Darwin S. Lo que nos da. Es la posibilidad. De manejar capital de terceros. De una manera legal. Tú puedes utilizar el apalancamiento que te van a dar a través de este capital. Tú con una cuenta. ¿Cuánto tiene aquí? Este por ejemplo. Tiene bastante. En relación con otros. Tiene casi 7000 dólares. El amigo Antonio. Pero tú juegas con este apalancamiento. Lo que ganes sobre esto es lo que vas a ganar tú. Habría maneras de. Si metes tu capital. De hacer historias. Multiplicar por dos. Y demás. Eso se comentaría ya en la parte de. Del Darwin. Esos especialistas son de patrones. No de índices. No de pares. Por lo que veo. Efectivamente. Esa es la idea. Tú puedes operar cualquier cosa. Con un patrón. O varios. Yo voy a aconsejar dos en principio. Y esos dos. Os voy a machacar. Hasta la que lo tengáis interiorizado. Para los que se metan en esto. Si quieres utilizar otro patrón. Incluso uno tuyo. Pues vale. Lo miramos y tal. Pero bueno. Pero en principio. Especialistas en patrones. Que operes un índice. O que operes las monedas. O que operes el petróleo. O oro. Lo que sea. Me da bastante igual. Para ver si funciona el patrón. Primero tendrás que hacer tu backtest. Más quisiera tener un patrón. Bueno. Pues después de hacer el curso. Si lo haces. Tendrás unos cuantos. Pero ya digo yo. Ya os digo que. Yo voy a aconsejar. Bueno. Primero las mentorías. Os escucharé. A ver. Qué es lo que me contáis. De dónde venís. A dónde queréis ir. Cuáles son vuestras expectativas. Cuánto tiempo estás dispuesto. A invertir. Y bueno. Y sobre eso. Pues juntaré. A los grupos homogéneos. Orientando un poco. Primero. A lo que yo quiero. Y luego vosotros. Si queréis hacer otra cosa. Pues yo. Os ayudaré. Igual igual. Aquí. Cada uno. Elige su camino. Cuántas convocatorias del curso harás. No. El curso lo puedes hacer cuando quieras. El curso ahora está en formato web. El curso se puede hacer en tres partes. No puedes pagarlo. En tres veces. Tienes los diferentes módulos. Cero uno. Tú. Pagas esto. ¿Ves esto? Pagas todo el curso. Lo tienes acceso. Para siempre. Mientras yo viva. Para verlo cuando quieras. Y puedes ir a tu ritmo. Aquí y ahí no hay. No hay historias. Me refería a la plataforma en sí. Bueno. Es MetaTrader. Sí. Podéis abrir. A través del enlace. Una de las cosas. En la web. Tenéis el enlace. Para abrir. A través de. Del. IbeMio. Que no pagan. Prácticamente nada. Pero bueno. La idea es. Que. Se haga a través de eso. Por lo menos. Porque la parte de las mentorías. Será tiempo. Que yo no voy a cobrar. Será mi tiempo. Que me llevará bastante. Y bueno. Será simplemente. Pues. La parte de cobrarlo. Será pues. A través del Ibe. No paga mucho. Y estando suscrito. Por lo menos. A la comunidad. Lo de Darwin es. No termina. De quedarme. Claro. Cómo funciona. Adrián. Pide más información. Al correo del info. Y. Te mandaríamos algún enlace. Para. Con vídeos. A través de. Del canal de YouTube. Que tienen ellos. Tienes. Toda la información. Tanto de trader. Como para inversor. De Darwin X. Entonces. Ya estaría disponible. El curso. Por lo que cuentas. Sí. Los enlaces. Para el pago. Ya están activos. De hecho. Ayer. Alguno. Parece que estaba esperando. Porque. Ya se ha suscrito. A algo. A la comunidad. Pues nada más. Activarlo. Y cada parte del curso. Cómo sería. En función del precio. No entiendo la pregunta. El curso. Está dividido. En tres partes. En completo. Son. Tres mil. Y cada parte. Es uno. Uno. Mil. 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 Voy a pagar este. Si quieres ver. Este. El tercero. Tienes que pasar por este. El tomasí. Y una vez que tienes esto. Tienes el acceso. A la. Sala comunidad. A ver. Para los antiguos alumnos. Se hace un precio de actualización. Solo tendría que pagar. Un módulo. Decir que eran. Antiguos alumnos. Y mandar. Por supuesto. Una. Factura. De. Que ha hecho. La parte del curso anterior. Yo esos datos. No los tengo. Así que. Tendrás que demostrar. De alguna manera. Si mando facturas a todos. Así que deberías de tenerla. Y bueno. Y eso. Da derecho. Al foro. De manera permanente. O sea. El acceso al curso. Te da acceso. Al foro. De manera permanente. A excepción de. Esto que hemos comentado. El curso te da. Acceso. A. Los antiguos alumnos. A todo el curso. O sea. Lo anterior. Que tenías por ahí perdido. O sea. Toda mi parte. Más. Toda la parte nueva. Más. Esto. Y además. He querido meter. El. El primer mes de sala. Que va con el curso completo. Por la finalización. Que habéis tenido para conmigo. O sea. Que por la actualización. Vas a tener el curso completo. Con la parte nueva. Más la parte del foro. Más. El mes de sala. Un poco. Eso es la. Lo que. Os toca. MT4. Que indicadores de volumen usamos. Los has programado ya. Y yo no programo nada. Que más. Que más quisiera. Que coste tendría. Lo del coste. Claro. El. El volumen. Se ha sacado los futuros. El volumen de los futuros. Los datos de los futuros. Valen. X dinero. Claro. No es lo mismo. Si yo cojo. Y me opero solo. El. Australiano. El euro. El cable. Y el yen. ¿No? Que uno que opera. Pues eso. Más. Los índices. Uno que opera solo los índices. Pues no tengo ni idea. Me imagino que. Cobrará. Un precio diferente. Habrá un pack completo. Y. Un poco. Lo mismo que te hacen ahí. Cuando vas a contratar. Los datos de los futuros. No sé realmente. Como lo tiene pensado. Pero me imagino que. Irán por ahí los tiros. Para los del curso. El precio será bastante. Mejor. Por supuesto. Una vez hecho el curso. Segundo experiencia. ¿Cuántas horas diarias son necesarias. Para ser rentable? Bueno. Eso. Serán. Las que tengas que meter. Esa pregunta es. Complicada de contestar. Porque cada uno tiene su. Su propia historia. Tú puedes ser muy bueno. Viendo los patrones. Pero luego. A la hora de operar. Puede ser un. Un cagueta. Y. Miedo. A perder. Miedo. A la típica. Un poco. Una de las cosas que estuve comentando ayer. Una de las personas que. Con las que estábamos. Ha entrado un poco. Tan pequeño. Drought down también. Y un poco. Debió estar comentando. Ahora. Están ellos los tres. Y bueno. Están hablando un poco. De diferentes operaciones. Que pueden ver y tal. Sobre lo que han estudiado. Y. Pues había comentado. Pues mira. El precio ha hecho esto. Pues yo voy a esperar. A que haga esto. Y de aquí. Para comprar. Vale. ¿Creéis que hizo esto? Pues no. Cuando dejó la entrada. Pues como que. Me lo pienso. No me lo pienso. La parálisis del exceso de análisis. Y entró. Pues aquí arriba. El precio. Efectivamente salió. Hizo exactamente. Lo que había. Visualizado. Pero le faltó. Esto. Un poco. La parte de los miedos. Tú puedes ser muy bueno. Pero luego a la hora de. Si no has automatizado esta parte. Lo tiene bastante complicado. Estás en un drawdown. Y ha entrado a la parte de la cabeza. Yo no sé. Cómo eres tú. Eso ya sé un poco. Depende de cada uno. Pero bueno. Si tú te has hecho el trabajo. De toda esta parte. Aquí. Dentro de los grupos. Te has hecho el trabajo. De. Ver el patrón. Hacer el backtest. Prepararte tu plan de trading. Y hacerlo. Toda la manera correcta. Pues el camino. Será mucho más corto que el mío. Seguro. Ya te lo digo yo. Yo. Tengo el proyecto puesto. En dos años. Dos años. Que voy a estar aquí a tope. Con vosotros. Y aquí. No sé. Espero sacar. Seis. Tios rentables. Al año. Por lo menos. Esta es mi idea. Luego ya. Eso. No depende de mí. De mí. Pero yo. Voy a estar encima de vosotros. Una parte. Importante. De hacerlo. De los grupos. Es un poco que tú. Si estás solo operando. Es muy fácil que te hagas autosabotaje. Por cierto. El. El gestor. De riesgo. Que me está terminando ya también. Va a llevar una parte. Antisabotaje. Por lo menos en un principio. Que es la típica. Que se te cruzan los cables. Y. Pues le das al botoncito. Y te pones ahí a operar como loco. Bueno. Pues aquí va a tener. On. Le vas a meter aquí el plan de trading. Y el plan de trading. Si te dice que. El. 1%. Es el máximo que vas a hacer en el día. Cuando ya has hecho. De pérdida el 1%. Ya no te va a dejar operar más. Así no te entra la típica de. Que entras por venganza. Y. Y aquí has entrado con el riesgo normal. Igual entras aquí con. Cuatro veces más. Para intentar recuperar esto. Y al final. Esto que ha ido así. Pues ha terminado así. En picado. Y lo que decía. Está aquí la pareja. Y yo estoy aquí. Primero. Tú has hecho tu trabajo con esta persona. Os conocéis de sobra. Sabéis lo que vais a trabajar. El patrón que vais a trabajar. En los activos que vais a trabajar. Vais a estar. En contacto. Cuando estéis operando. Y. Tú. Ya te vas a preocupar muy mucho. De. Primero. No defraudarle a este. Ya solo con eso. Se te van a quitar las ganas de hacer el tonto. Y segundo. No defraudarme a mí. Porque este. Pues igual te lo va a pasar. Pero yo. No me voy a cortar un pelo. Y si hay que ponerse duro. Pues se pone duro. Aquí. Estáis para. Intentar sacar esto adelante. No para hacer amigos. Y si hacen las cosas mal. Pues. Pues. Las collejas van a sonar seguro. Hay que actuar de manera profesional. Antes debería tener un sistema. Sí. Claro. Eso es un poco lo que. Voy a intentar hacer. ¿No? De aquí. Vas a aprender una serie de cosas. De esta serie de cosas. Yo. Te voy a orientar. Hacia esto. Que es lo que mejor funciona. No porque a mí me apetezca. Es lo más sencillo. Y es lo que tiene mayor porcentaje. De acierto. O sea que. Las papeletas. Para que la cagues. Haciendo esto. Son bastante altas. En comparación. Con otros patrones. O sea. Si tú. Esto. No lo sabes hacer. Pues. Está claro. Que no vales para esto. Y si te lo tengo que decir. Te lo diré a la cara. Pero para eso. Usarán las órdenes regulares. Dentro del plan de trading. Habrá una parte. Que es. Cada. Si he perdido por ejemplo. 10% de la cuenta. Se para de operar. Y se hace una revisión. Yo. Cada X tiempo. Haré una revisión. Sobre todo. Las operaciones malas. Que habéis tenido. Para ver los porqués. Iguales. Porque el patrón. En ese momento. Pues. No tocaba que funcionaría. Pero. Lo que hemos comentado. Si esto es un patrón. Por ejemplo. Uno de continuación de tendencia. Que si. Lo han dejado. Con todas las X. Y no has entrado. O has hecho. Una mala gestión. Te han estopeado. Y luego ha salido. Pues esto hay que analizarlo. Esas cosas luego. Afectan a nivel mental. Y luego cuesta bastante. Darle la vuelta. A ver. Más preguntitas por aquí. ¿Se puede pagar vía transferencia? Sí. El que lo prefiera. De ese modo. Que pida al correo de linfo. El número de. Da cuenta. De hecho. Para mí. Casi que mejor. Porque me evito. La mordida. De los de Paypal. ¿Se pueden hacer los módulos por separado? Sí. Pero como ya he dicho. Llevan un orden. 0.1. La primera parte. Módulo 2. El segundo. Y ya con el módulo 3. Se tiene acceso al mes de comunidad y sala. Si pago el curso completo. La parte de. Adquirir al mes de sala. Desde el primer día. Bueno. Esa decisión es de cada uno. Pero ya he comentado antes. Yo recomiendo por lo menos. El tener visualizado. Completo. El módulo 1. Sobre todo. La parte del volumen. Mi broker. Ahora es. Interactive Broker. No opero con Ninja. Y por tanto. Entiendo que debo cambiar. Y empezar a utilizarlo. Para poder asimilar el curso. Con mayores garantías. Esa sí. Bueno. Aquí cada uno. Opera con el broker que quiera. Que no es obligatorio para nada. Usar DarkWinex. Aunque. Sí. Se perdería la opción. De la creación del Darwin. Y sobre lo del Ninja. Bueno. Ya veis. Que yo tampoco opero futuro. Yo no opero a través del Ninja. Yo solo lo uso. Para graficar el volumen. Esperar. Tengo diferentes cuentas. Ahí está. La operación que tengo abierta. En el. En el euro. No sé si alguno más. La habéis aprovechado. Porque creo que esta es de las que. Me íbamos buscando. Desde hace días. Os lo puse en el. Un poco la parte de la comunidad. Pues es básicamente lo. Lo que he estado poniendo en el. En el. En el Twitter. En el blog. Escenario. Oportunidades. Lo que había pintado. Era. Esto. Con esto. Con esto. Y esto ya se ha cumplido. Ahí. Si os habéis fijado. Había entrado con. Treinta. Contratos. O sea. Tres lotes estándares. Y aquí. He sacado. Los dos primeros. Y dejó uno. Para swing. Ahí va tirando. Vamos ya para. Un par de cervezas. Ya nos llega. Y operó. Con este. En la cuenta. Apalancada. En la cuenta de Darwin. A fijaros aquí. Aquí esta cuenta. Pues tiene una pasta. Esto que se va ganando aquí. Pues no es. Con una cuenta de. Darwin es de mil. Pues podría ser. Perfectamente. Pues igual. 0,05 lotes. Pero básicamente. El apalancamiento. Utilizado. Pues igual. Te estaría dando. El mismo porcentaje. Que en esta cuenta. Ya digo. Que no es obligatorio. Pero os perderéis la parte. De la opción. De la creación del Darwin. Me interesa mucho. El tema de los grupos. ¿Cuáles son los parámetros. Que vas a utilizar. Para crearlos. Y si me quedo solo. Bueno. Lo primero que me he comentado. Se hará una entrevista personal. Pasar por el confesionario. Y a partir de ahí. Pues. Que más se adapte. A lo que vea. Ahora si eres swing. Pues. Por cierto. Cuando estén creados. Los indicadores. De volumen para metatrader. La parte de swing. Yo creo que va a ser. Una de los puntos importantes. Para. Para la parte de las opciones. Y para. Y la parte en general. No creo. Le voy a dar bastante vidilla. Va a ser bastante visual. Lo que quiero hacer. La que si quieres swing. Vais trabajar a swing. Pues ya buscaré. Otro. Para el que trabaje swing. Pues igual. Por trabajo. Pues solo puedes tener. Operar. En gráficos de. De h4. ¿No? Pues con eso. Vais. Haces un repaso. Haces un repaso. O media horita al día. Pues más que de sobra. Si eres intradía. Pues evidentemente. Necesitarás. Por lo menos. Dos. Cuatro horas. Si sales de trabajar. Tienes la parte del 20-30. Habéis visto que se pueden hacer cosas. Pues desde las 8. Hasta las 10. Las dos horitas. Pues con estas dos horitas. Buscar alguna operación. Lo de 6. Si te quedas solo. Bueno. Será difícil. Pero si se da el caso. Se meterá ya en un grupo creado. O sea. Hay un grupo de dos. Tú estás aquí solo. Bueno. Se te mete aquí. Pero. Vas a tener bien claro. Que yo a estos. Les voy a dar indicaciones. Para que su trabajo no te lo pasen. Tú no te vas a aprovechar del trabajo que ya se ha creado. Tú vas a tener que hacer tu propio trabajo. ¿Y eso por qué es así? Pues porque para hacer la parte del backtest. Tú tienes tu patrón. Tú lo que vas a hacer. Es. Ir hacia atrás del gráfico. Y vas apuntando. Según vas apuntando. Tú sin darte cuenta. Estás interiorizando el patrón. Porque de las tropecientas operaciones que has. Que has tomado. En la Excel. Llegará un momento que cuando estés operando en real. Estés viendo exactamente esta. ¿No? Y dirás. Esto es la. El déjà vu. ¿No? Que es. Que ya he visto eso. Y sabes tú. Que cuando se da eso. Lo siguiente que hace es. Pues esto otro. Pues ahí cuando estés en tiempo real. Tendrás ya. La parte. Cuando se esté dando esto. Que ya se ha dado. Tú ya estás visualizando. Lo que puede pasar aquí. A otros no somos adivinos. Pero depende de lo que nos digan aquí. Sabemos que puede hacer. Así. O a Saúl. Bueno. Pues todo este trabajo lo tienes que hacer. No es coger. Venir. Me pongo en un grupo. Y me voy a aprovechar de este. Que ya lo tiene todo hecho. ¿No? Eso. Va a ser que no. Darwin es. Ofrece opciones. No. ¿Cuál es el día a día de un trader como tú? Bueno. De trader como yo. No sé. No creo que hayan muchos. Porque tantas horas como meto yo. Lo que te digan ahí de. Operar. Media hora. Y largarte. Bueno. Ya veréis que con la estrategia batidora. A ver. Tengo aquí la foto que me han mandado. Estás por ahí. Sari. Vemos a Sari. Que es la. Una parte que le hemos bautizado. Un tipo de entrada. A ver. Ese. Ese. Pues no le veo a Sari. Pero bueno. Me ha mandado una. Una operación. Que es algo. Se ha vuelto especialista. En la batidora. Y bueno. Esto es lo que ha hecho hoy. Nasdaq. Y aquí están sus operaciones. Una bonita batidora. Una bonita batidora. Para un fake. Después de VSC. Esto es lo que os he comentado. No sé si habéis estado atentos. A lo que os he dicho en el. En el Twitter. Cuando estaba en este punto. He comentado. Continuaciones. En el Nasdaq. Con los índices americanos. Bueno. Pues un tramito. Y ha dado. Una idea la venía hasta aquí. Que no ha llegado. Luego. Típica. Incentivación de compras. En apertura americana. Trampita. Volumen a favor. Tramito. Batidora. De lujo. Es una chica. Que se ha especializado en esto. Lo está haciendo muy bien. Veamos aquí como tiene la batidora de ayer. ¿Ahora no operas futuros? No. No Darwin. Son. De momento sí. Creo que más adelante quiere meter futuros. Pero de momento son con CFDs. Y bueno. Lo del día a día. Que comentaba por aquí John. La cosa es bastante complicada. Ya digo. Porque yo estoy. Los que ya han estado en la parte de la comunidad. Que prácticamente estoy. Mandando cosas durante todo el día. Ahí tenéis un poco la parte del feedback. Lo revisáis. Y bueno. Y yo. Tengo que estar. Primero la mañana. Mandando los escenarios a primera hora. Durante la mañana. Y alguna oportunidad. Se comenta. Luego está. La apertura americana. Donde. Aquí ya estoy en la sala. Luego. Se hace. Seguimientos. Y alguna operación abierta. Y ahora tenemos ya. El. 20-30. ¿Hace falta todo esto? Pues no. Tú puedes estar operando. Simplemente. En la ventana. En la apertura europea. O puedes operar. En la. Apertura americana. O puedes operar. En el 20-30. O luego. A esto. Habría que añadir. Encima. Que yo. Tengo que. Meter contenido del blog. Editar los vídeos. ¿No? Pues un poco. Ya veis que. Ja ja. Que aburrirme no me aburro. Si no tendría pasión por esto. Creo que resultaría imposible que. Que pudiera seguir. Aguantar ese ritmo. ¿Hay alguna sesión del curso. En directo. En los viernes de Akers. Ahí están. Las sesiones de curso. Se cogerán. Ahí están ya. Todos grabados. Pero. Con todas las dudas. Todas las preguntas que tengáis. Pues. A ver. Que no me aclaro mucho. Con el patrón X. Vale. Pues se coge. Un viernes. Y nos tiramos todo el viernes. Hasta que quede bien clarito. Ese patrón. Y ese vídeo. Se cogerá. Y se meterá. En la zona curso. Sí. José Ignacio. A ver Javier. ¿Qué dice por aquí? Joder. Manu. Churro de letras. A ver. En el momento estoy con un patrón. Tengo bastante. Por lo que. Bueno. Eso es Javier. Si eso lo comentas al correo de la info. Bien. Eso iba. Suponte que trabajas la apertura. Teniendo que previamente. Te quería un estudio sobre niveles de días anteriores. La, 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 la. Sí. Claro. El día a día. Eso está explicado en el. Por ejemplo. En la ventana DAX. Yo explico. Cómo me tomó el día. Pues antes de esto. Hago con esto. Con esto. En la ventana DAX. Y en la batidora. En los dos. Están explicados. De una manera detallada. Lo que hago. Primero mire las noticias. Y sobre eso. Pues tengo yo. Una rutina. Que me lleva ya. A plantear. Algo. O sea. Todo eso está explicado muy. Muy clarito. Es que si ahí no tienes que repercutir el IVA. Me he perdido. ¿Ya hay fecha exacta para el comienzo de la sala? Sí. En principio. Ya están activos los. Los links. Para darse alta. En las diferentes. Suscripciones. Y. La quiero empezar ya. Se supone que empezamos en junio. Pero bueno. La semanita que viene ya. Será un poco de. Será free. Para los que vayan ya pagando los servicios. Para ir metiendo ya a la gente. O sea. Que se está de alta. Desde ya mismo. El lunes. Ya empezaremos ya. Pues con salas. Y con la comunidad. Y demás. Será un poco de prueba. Hasta que será. El día uno. Cuando empiece a correr ya la suscripción. Recuerda que. Para los. Antiguos alumnos. Tenéis el mes. Incorporado. Primer mes. Ahora pregunta más. Vamos a ver. 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 Bueno. Bueno, pues aquí está un poco todo lo que me hubiera gustado a mí tener en un inicio con el punto de calidad que nos da DarwinX para la meta de todos, o la mayoría por lo menos, de vivir de esto. Gracias a un Darwin. Eres rentable. Ya me preocuparé yo de daros caña y que la gente os conozca para que meta pasta. Yo seré el primero, por supuesto, en meter pasta. ¿A gente normal lo puede conseguir? Es una pregunta eso. No sé, ¿a qué llaman gente normal? Qué curioso, gente normal. Es que hay gente normal y gente anormal. No entiendo ahí. A ver, mira, yo te lo voy a poner clarito. Yo, titulación oficial, solo tengo el graduado escolar. No sé, eso es gente normal. Hay ingenieros que probablemente tengan bastante más problemas a la hora de operar que la gente normal, como tú dices. Entonces, al final es un poco tener un conciencia de las cosas, de saber que esto es estadística pura y dura. Y como dices tú, efectivamente, hacerlo bien. Hacerlo bien es cumplir todos los días el plan de trading. Aunque un día me lo salte, ya la he cagado. Así que, bueno, la contestación a tu pregunta es que sí, que la gente normal lo puede conseguir, ¿no? Hay que ser Superman. No, para... Bueno, Superman un poco para... Para poder hacer lo que... Para poder adquirir todos los conocimientos que tengo yo en poco tiempo, eso sí que es ser Superman. Pero para especializarte en una cosa concreta, conmigo encima y con el compañero al lado, para eso no hace falta ser Superman. Solo hace falta capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio y, sobre todo, pasión. Si esto no te apasiona, creo que es muy complicado que puedas llegar a vivir de ello. Mucha pasión. A mí me la veis todos los días en la sala. Me la veis en todo lo que hago. Las tropecientas horas que meto. Lo que meto tropecientas horas es porque no me cuesta. Yo disfruto con esto. Lo que quiero es mi reto... Es conseguir sacar esos seis. Dos años, doce. A ver si es posible. Si me cae de corto, pues no me importa. Mientras que vaya... De momento ya habéis visto al amigo Vaz, ¿cómo va? Bueno, pues ahí lo tenéis como ejemplo. De que haciendo manual se puede. Habéis visto que en algoritmo también se puede. Si tú ves que eres incapaz de poder dominar tus emociones, pues igual te tienes que poner a plantear, coger una de las estrategias. Es un poco igual como quiero hacer yo con el programador. Y sacar un Darwin con un par de cositas aquí. Ya está. Dejas que corra. Le haces tu revisión. Y listo. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, cualquier duda, cualquier otra cosa, al correo del info. Ahí estaremos para solucionaros todas vuestras dudas y problemillas. Así que nada, con esto y bizcocho, nos vemos a partir del lunes. Agur. 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 Gracias.